O sea, tú has sido la chica gorda toda tu vida. Sí, desde... O sea, yo nací con 4 kilos 20. Y la gente puede ser demasiado cruel. Y obviamente, lo que se agarraban de mí era el peso. Yo no paré de tener nutricionistas desde los 9 años. O sea, sí estoy bajando de peso, pero soy infeliz. O sea, lloraba todos los días. Recibía tantos comentarios con, estás flaca, estás bellas, estás no sé qué, que decía... Antes no era. Ahí fue que les dije a mis papás como que creo que necesito un psicólogo. Pásenle la voz a Miranda porque es la cara. Es el hombre. Es el pata, ¿me entiendes? Y yo, I'm just a girl. A mí también me gustan los chicos, ¿me entiendes? Yo soy la mujer al borde. Y en este podcast vamos a preguntar, cuestionar, confesar, reflexionar, jugar y conversar acerca de todo lo que las mujeres y los hombres hoy en día necesitamos conversar. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos al lugar donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Adidas, Cotex, Sony y Sonotec. Disculpen los ovarios, pero hoy vamos a determinar de una vez por todas qué ser cool y de qué coño viven y comen las influencers como Miranda Capurro, que yo la he denominado la nueva It Girl del barrio porque te veo en todos lados. ¡Qué título! ¡Fuerte, fuerte! Lo sientes con orgullo. ¡Me encanta! Se vive en el pecho. ¡Bienvenida, Miri! De gorda a gorda, ¿no? Porque creo que la etiqueta, estamos justo hablando de esto, nunca se nos va, ¿no? ¿Qué se siente hoy en día verte en portadas, en campañas? Me decías que eras la soltera codiciada en una revista. Ay, no, sí, eso, tipo, para mí, en verdad, hablando en serio, como que se siente un poco como síndrome del impostor, como no... A veces, o lo siento como sarcasmo, chacota, broma, y a veces simplemente es como que no me siento atribuida a eso. Muy pocas veces he dicho como sí, soy la hostia, como me la creo, ¿me entiendes? Pero también creo que es porque ha sido como muy de pronto. O sea, no es que ha sido así toda mi vida, como justo estabas hablando. Han sido cosas que han cambiado muy rápido de un momento para otro y por eso todavía como ese chip se ha quedado como un poco delayed. Pero sí. O sea, tú has sido la chica gorda toda tu vida. Sí, desde... O sea, yo nací con 4 kilos 20, punto. O sea, era como un pequeño cerdo, literalmente. Y nada, yo le decía a mi mamá de chiquita como que mamá, es tu culpa por comer mucho en el embarazo, que yo haya nacido con sobrepeso, literalmente desde antes de nacer ya era gorda, como que... Y eso lo arrastré por toda mi vida. Y siempre fui como este chubby kid. Y yo decía, tengo que tener una personalidad muy cool porque eso es lo único que tengo para que la gente me quiera, ¿me entiendes? Y eso me ayudó a desarrollarme. Y lo agradezco porque para lo que hacemos hoy en día me sirve mucho. Es una herramienta muy cool ser como entradora, también ser un poco el class clown, el payaso. No sé, como que sentía que tenía que tener otros atributos porque la belleza no era lo mío, porque la belleza es igual a ser flaca. Exacto. Y esa era mi mentalidad toda la vida. Entonces decía, como que si la gente no quiere parar conmigo porque soy gorda, entonces, ¿qué les puedo ofrecer? ¿Me entiendes? Y me bandeaba y ese era como mi mecanismo de defensa para no sentirme left out. Es loco, ¿no? Porque hay este estigma de que si eres gordo tienes que ser chistoso. Porque además un gordo mala onda, ¿no? Fuiste. Pero hoy en día y cada vez leo esto y cada vez me parece más cierto yo era la más sarcástica del universo, ¿no? Y witty, como que ok, no tengo belleza ideal, ¿no? Pero tengo inteligencia y soy un cagarrisa te voy a hacer reír. Y luego me di cuenta que lo único que escondía el sarcasmo era mucha tristeza, ¿no? Mucho dolor y era una coraza sumamente grande que haces para protegerte. Así como cuando engordas lo que muchas personas creo que no entienden o no ven es que hay una pobrísima gestión emocional entonces me como mis emociones me como mis sentimientos y el engordarte es una forma también de protegerte, ¿no? Y mientras vas trabajando justamente todo de seguir a todas esas expectativas todo ese trabajo interno el peso se va perdiendo perdiendo solo pero creo que nunca se pierde esas como esa esa identidad de cierta forma Sí, es como parte de ti se vuelve parte de ti de quien eres y de hecho como que justo lo decías ser sarcástico era como una forma de protegerme porque yo decía tipo si yo me tomo las cosas a la ligera y me burlo de mí misma y me burlo del resto nadie puede usar esas cosas en contra mí ¿me entiendes? entonces usaba todas estas herramientas de ser el payaso uno para protegerme de los demás y dos para ver si así a la gente le caía mejor es como que sentía que estas dos cosas como tú decías están de la mano tipo si eres gorda tienes que ser gracioso o ser demasiado patera y a mí como que los hombres mis amigos hombres era como que ya pásenle la voz a Miranda porque es la es el hombre es el pana ¿me entiendes? y yo I'm just a girl como que a mí también me gustan los chicos ¿me entiendes? y ay no y estoy empatizando mi adolescente está empatizando tanto con esto porque era como que yo también quiero ser vista como mis amigas que es como deseable como un potencial de novia y no como ah no es que tú eres distinta porque tú eres como nosotros yo quiero a Miranda y mi equipo de video y yo como ok claro pero puedo hacerlo con tacos ¿me entienden chicos? ¿te bullearon en algún momento? sí de hecho creo que fue muy chivola entonces no nunca culpé a estas personas ni les guardé resentimiento porque siento que como yo le digo esto es la edad del pedo donde todos los niños como que son malos o quieren llamar la atención o no tienen una familia que quizás les da ciertas cosas y lo buscan en el colegio que es donde más pasas tiempo entonces fue en esta etapa donde tienes no sé 11 10 11 12 este y la gente puede ser demasiado cruel y obviamente lo que se agarraban de mí era el peso porque en verdad me considero una chica inteligente buena onda o sea no habían otras cosas donde se pudieran agarrar para como hincarme y sabían que específicamente ese tema si me podía doler entonces como que la gente cuando sabe que algo te duele de ahí como se agarran para molestarte gracias a Dios yo tengo una familia y unos padres excelentes que me enseñaron a defenderme al pararme si algo no me gusta decirlo defender a los demás entonces no fue un bullying que tuvías así extremo que hay casos muy fuertes porque yo me pude como parar y defenderme yo sola no necesitaba que otras personas me defiendan pero hasta el comentario más mínimo te duele y se te queda años o cosas que yo me acuerdo que quizás tenía bloqueadas en ese entonces y de nada se me vienen a la mente y digo wow como la gente puede ser tan cruel pero si de hecho si sufrí bullying no quiero decir leve porque ningún tipo de bullying es leve pero pero si conozco gente que la pasó muchísimo peor que yo en el colegio o en la vida en general y al final creo que en temas de autoaceptación y autoimagen tú puedes sufrir el bullying externo y tener estas defensas tener esas herramientas tener esta base sólida en tu familia no muchas veces los comentarios vienen de la misma familia y de ti misma o sea nos autobuleamos mirándonos en el espejo en algún momento como te mirabas y decías quisiera que todo esto no exista no 100% o sea y es más a veces yo decía pero que le voy a recriminar a esta persona si lo que me está diciendo es verdad o sea no lo que más me dolía es que a cierto punto yo sentía que tenían la razón y eso era lo peor porque decía cómo me defiendo qué digo cómo les pruebo que no es verdad pero no puedo cambiar mi físico de un día para otro y lo que mi sueño extremo y cada vez que yo veía 11 y 11 o cada vez que se me rompía una pitita de la suerte de decir quiero ser flaca quiero ser flaca para probarle a todos que valgo que valgo algo o recibir esa atención que no tenía en ese momento y obviamente sea cual sea el comentario que me hayan hecho en su momento tanto de como tú dices familia o amigos se me queda marcado yo tengo un recuerdo de un tío mío que yo tendría que 4 o 5 años y que me haya dicho como te comiste una pelotita que me besó a la panza típica pancita de bebé y me decía que se ha comido una pelota y yo decía no entendía el chiste o sea como que mi cabeza de niña inocente no entendía y después obviamente lo he procesado y decía que tipo de comentarios son esos pero si a veces incluso la toxicidad está más cerca de lo que uno cree y no te das cuenta hasta que realmente quieres ver que tu familia o tu entorno cercano es tóxico definitivamente cuando fue la primera vez que te enfrentas a una balanza pero a conciencia de que un peso o un número determina de cierta forma tu valor como persona mira yo tengo el recuerdo que me enfrento a una balanza bueno específicamente una nutricionista fue a los 9 años pero en ese entonces yo no lo sentía como algo malo sino como tengo que hacerlo porque es por tu bien por mi bien mis papás me están diciendo que lo tengo que hacer y tal pero de ahí un poco más adelante yo no paré de tener nutricionistas desde los 9 años hasta el último que tuve bueno la última que tuve fue en pandemia y ahí ya dije no puedo más con esto y corté y desde ahí no he vuelto ever since pero que será a esta edad del pedo que te digo 11 si me acuerdo de haber llorado porque no bajaba la cantidad que yo quería en el tiempo que yo quería que era por ejemplo un chequeo a la semanal entonces sentía que ya se estaba acercando mi cita y no bajaba lo que tenía que bajar y no comía me sentía ansiosa y lloraba y decía que hago o sea estoy desesperada tipo mis papás me van a llamar la atención o yo sola como que me voy a carmear mal mi nutricionista me va a decir como que que has hecho les estoy fallando a todos le he fallado a todos a mi misma como a ese edad si era más consciente de que ya no era un tema de salud sino era un tema de como presión social y presión mía sí y qué pasó en qué momento dices fuck them como fuck la sociedad a la verga lo que quiere el resto que quiero yo que necesito yo en verdad cuando por primera vez yo sola le dije a mis papás creo que necesito un psicólogo porque ya había ido antes a raíz del divorcio de mis papás a raíz de que también yo ya tenía un poco de binge eating entonces como que el nutricionista me recomendaba o le recomendaba a mis papás que eran los que tomaban las decisiones en ese entonces creo que Miranda necesita apoyo no solo de un nutricionista sino de un psicólogo yo como que yo no necesito un psicólogo entonces siempre había ido dejar de comer y adelgazar como que necesito que baje el número no necesito un psicólogo que duro entonces nunca había ido por voluntad propia pero en pandemia cuando no te podías mover a ningún lado tipo los primeros 100 días ahí fue que les dije a mis papás como que creo que necesito un psicólogo porque como no había nada que hacer mi entretenimiento se había vuelto volverme obsesiva con la comida entonces pesaba todo me pesaba yo todos los días medía mis gramos mis calorías me volví obsesiva con eso y ese era mi entretenimiento del día a día y como no había más que hacer como que no me distraía del tema y metía todo en una aplicación para ver cuánto iba cuánto me quedaba y me compré el Apple Watch y me desesperaba si no completaba los círculos y me iba subiendo y bajando las escaleras del primer piso al tercer piso para cerrar círculos a las 10 de la noche o sea me volví talk con el tema y generaste un trastorno finalmente alrededor de la comida y de hecho me metí con una psicóloga que era especialista en TSA y me dijo no te he visto en persona pero por lo que me cuentas creería que estás desarrollando si es que ya no lo has desarrollado un TSA y necesito que botes balanzas botes pesas de comida botes todo por favor vende tu reloj ahorita véndelo y yo le había contado algo que yo no me había dado cuenta que estaba mal pero yo hacía esto y era ponía un chocolate en mi mesa de noche antes de irme a dormir y me ponía a prueba yo sola para ver si no tocaba ese chocolate y me decía tú te das cuenta que esto es como ponerle la droga al drogadito que se está tratando de recuperar para ver si no la consume o no o sea esto no está bien y yo pero es que quiero probar mi fuerza de voluntad porque yo sé que puedo yo sé que puedo además es parte de los comentarios que vienen alrededor del bajar del peso y la cultura de la dieta wow que tal fuerza de voluntad porque claro no puedes dejar de hacer las cosas sociales pero tú no puedes ser la persona que come los sanguchitos porque siempre ha sido la que está a dieta no no mirando esta dieta no Alexandra está a dieta entonces no chupa no chupas no no puedo pero te insisten pero es que no no puedo wow qué fuerza de voluntad para mí que me digan qué fuerza de voluntad era que el mejor cumplido que me podían decir yo decía como que a la qué fuerza de voluntad tengo soy un éxito ¿me entiendes? este y como que ver eso más ver que bajaba de peso y decía ala todo me está saliendo increíble pero a qué costo o sea mi salud mental a ser infeliz literalmente a ser infeliz o sea sí estoy bajando de peso pero soy infeliz o sea lloraba todos los días me miraba al espejo y agarraba el rollito y decía sí está más chiquito o así así para ver si como que se me salió un poquito más el hueso el rollito del brazo no sé qué y genuinamente esta psicóloga que es TSA y bariátrica para pacientes bariátricos que de un día para otro bajan de peso y ya no pueden comer como comían antes exacto que va súper de la mano como que me comenzó a coachear y me dijo como que ya no quiero psicólogos ya o sea nutricionistas ya no quiero esto 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 y yo como que decía le hago caso o no le hago caso y a veces le mentía a veces le decía ya bote mi balanza ya no peso mi comida y no lo había hecho hasta que en un punto dije como que para qué le dices a tus papás que quieres un psicólogo si realmente no vas a estar committed a eso y vas a seguir en lo mismo y cuando sentí que esa psicóloga era demasiado empática conmigo y que realmente estaba consternada por mí dije no lo voy a hacer solo por mí sino lo voy a hacer por las dos ¿entiendes? tipo quiero que ella sienta que lo he hecho o sea que su paciente está bien ¿entiendes? y me di cuenta de que le importaba demasiado cómo estaba yo porque le mandaba voice notes a cualquier hora de la noche llorando diciendo me acabo de comer un slice de pizza me siento fatal ¿qué hago? y me respondía en ese momento y me mandaba un voice note de cinco minutos o sea ella estaba conmigo en eso ¿me entiendes? y sentía como este teamwork y dice no puedo defraudarla a ella tampoco ¿me entiendes? me encanta que hayas hablado de la cirugía bariátrica porque creo que una de los quizás de las cosas para mí veo poco ético para una persona que ha luchado toda la vida contra una cultura de dieta y que probablemente voy a tener una relación con altos y bajos toda la vida con mi cuerpo ¿no? yo tengo amigos que se han operado y tal pero que siempre han tenido un acompañamiento psicológico porque de un día a otro o a cabo de tres meses vas a perder un montón de peso sí pero no pierdes la mentalidad ni los gatilladores emocionales que tienen que ver con la relación con la comida ¿no? y por lo general una persona que ha sido gorda toda su vida tiene una una relación emocionalmente tóxica con la comida ¿no? patrones muy específicos patrones muy específicos atracones que ya no pueden suceder porque físicamente no pueden suceder ¿no? seguidos por restricciones o sea exacto ¿en algún momento tú piensas superarte? ¿te has superado? no no me he operado de hecho me lo han preguntado muchísimo es un tema del que yo he querido hablar en mi podcast pero me da mucho miedo como no decir las palabras correctas no expresarme de la forma correcta creo que si en algún momento lo hago sería acompañada de un especialista que o de tu propia psicóloga sería increíble o de mi propia psicóloga que ya no estoy con ella pero sería lindo como tenerla porque me ayudó mucho en ese momento pero pero sí o sea que siempre he querido hablar de este tema porque es de las cosas que más me preguntan como en redes sociales tanto de operaciones físicas de mi cara como literalmente la pérdida de peso que tuve y yo genuinamente no sé si la forma en la que yo lo hice es la forma más indicada para hacerlo total entonces nunca me he sentido como pero es tu proceso sí es mi proceso nunca me he sentido como lo suficientemente abierta para poder compartirlo con el mundo y decirles oigan hagan esto y yo tengo la receta secreta justamente porque probablemente un nutricionista o alguien no sé si me respaldaría ¿me entiendes? exacto pero la gente como que espera eso de mí que les dé como la clave al éxito pero con todo yo creo que justo lo hablábamos en la entrevista esta cultura de la inmediatez y de la cultura de la dieta que fuck hay una nueva dieta cada semana y ¿saben por qué? porque ninguna funciona y por eso es que la cultura de la dieta tiene que seguir inventándose dietas maravillosas que te van a hacer que bajes en dos semanas todo este sueño y que llegues a un ideal que es ser flaca que se lo inventó no sé quién pero que nos viene torturando desde hace años de años de años y finalmente no hay un proceso inmediato no existe y de hecho lo único que yo he podido comentar brevemente en redes sociales para no entrar mucho en profundidad en este tema es que uno no me hice la cirugía no me operé y dos lo único que realmente hizo que yo bajé de peso fue calorie deficit o sea el déficit calórico que era comer menos calorías de las que quemaba en el día y así bajé de peso como que quizás a veces comiendo menos calorías de las que debería comer en un día pero genuinamente así fue pero es parte del proceso es parte del proceso y me quedé con esta mentalidad que me persigue a diario el rebote o disfruta ahorita que está flaca porque en algún momento va a regresar no es para siempre y vivo como ansiosa con esta idea de ¿y qué pasa si algún día subo los 20 kilos que me bajé? o sea es como este fantasma que está comido día a día gracias a Dios ahora no sé como que mi metabolismo cambió comencé a hacer mucho más deporte que también ayudó en eso y ya estoy mucho más relajada con el tema y tomo trago y como un dulce si me provoca pero sí ayudó que haya bajado esos 20 kilos para que mi estómago también se achique y ahora como en porciones mucho más chiquitas y soy mucho más consciente del tema antes literalmente tenía atracones todos los días y sí básicamente eso y es un glow up bien interesante ¿no? porque de pronto eres flaca que también eso es tan subjetivo ¿no? pero las personas cambian a tu alrededor como ¿cómo sientes que ha sido eso? porque yo siento que de cierta forma no sé ahí es muy bonito recibir mensajes como que oye te veo súper bien como que qué valiente qué segura y tal pero te hace cuestionar como que antes no era lo suficientemente válido para recibir este tipo de comentarios y de pronto ahora se me abren puertas porque encajo dentro de un ideal sí tal cual o sea de hecho me ha pasado n veces que gente me ha dicho como que oye estás regia yo como que no te voy a decir que de chivola pero ya cuando he comenzado en redes que no era flaca no era un palito y era era gordis yo me sentía regia me sentía divina o sea como que y me quedaba pensando hasta que recibía tantos comentarios con estás flaca estás bella estás no sé qué que decía antes no era como que ya llegó un punto en el que no me quedaba callada y lo decía con a tías que mi mamá a veces se quería morir como tipo ¿cómo le vas a responder así? o sea ¿por qué me hacen esa pregunta? sí ¿por qué me hacen esa pregunta? si yo siempre he sido linda y me dicen como que no obvio siempre has estado súper linda pero ahora estás flaquísima ahora sí vas a conseguir marido claro ahora sí como que se te ven los hojazos que no sé qué y yo o sea en mi cabeza como que no entra como la gente puede hacer ese tipo de comentarios sin filtro y muy en mi familia como que siempre he estado esa cultura de mientras más flaca eres más linda eres de hecho como que mi hermana siempre ha sido un palito la mayor siempre ha sido un palito y a mí me intimidaba mucho salir con ella porque ella era como la chica linda regia que tiene una personalidad increíble es inteligente es buena onda y encima bonita y flaca o sea yo decía como que yo no tengo nada que hacer con ella y ella me decía como que oye sal te presento a mis amigos que no sé qué hay churros y yo decía tú quieres que yo haga el ridículo o sea tú quieres que yo sea el payaso no gracias mañas y recién a raíz de que ha habido todos estos cambios sus amigos gente que no sé qué le ha comenzado a preguntar por mí oye y tu hermana como que por qué no sales con tu hermana por qué no la traes que no sé qué y por ahí en algún momento le he dado una oportunidad y he dicho bueno vamos salgamos con tus amigos me los presentas no sé qué como me han mal ligado tanto en ese momento yo decía wow por qué nunca les di la oportunidad y es que probablemente en ese entonces no hubiera sido la misma experiencia que fue cuando decidí ir porque querían conocerme me entiendes pero sí obviamente aparecen nuevas oportunidades aparecen nuevas personas cambian cambian muchas cosas pero lo que no cambia son esos amigos que siempre estuvieron ahí y que te siguen manteniendo humilde a día a día y que te joden y todo y que yo también lo jodo a ellos pero pero sí esos amigos que han estado como que cuando tú no te querías en lo absoluto ellos te querían me entiendes esas personas agradezco a Dios que siguen en mi vida y los trato de cuidar y regar esas amistades lo más que puedo porque es la gente que te ve de verdad es la gente que te ve sin nada que te conoce dentro y fuera de cámaras y tal y cuando a veces me ven como cagando fuera del water son los primeros que me van a decir y los primeros que yo voy a tomar en consideración su opinión ¿entiendes? sí, sí, claro porque no dependió de tu aspecto físico para tenerlos alrededor y hablando de eso porque con un nuevo digamos look cambio una nueva mirada aparecen nuevas oportunidades ¿cómo ir gileando? porque yo yo considero que aún tengo esa torpeza de la gorda insegura de ¿me está gileando? o como que está viendo a la de atrás o claro tú como claro o soy chistoso sí, ¿no? porque siempre he sido chistosa o sea, pero de repente no es muy chistoso o sea, de repente tengo que ser como que más misteriosa claro eso la pasa a mí ¿me la creó o no? sí, yo gileando o sea ahora es justo lo estaba hablando con una amiga que me dijo que había cambiado un poquito yo en ese sentido y me dijo alucina que antes eras muchísimo más graciosa como que nos cagábamos de risa y soltabas unas payasadas que podíamos girar de la risa ahora me sueltas una al mes de esas como que old school Miranda y como que haciendo introspección le dije alucina que creo que he escondido un poco esa parte mía porque me hace acordar a la Miranda de antes entonces ya no soy esta Miranda como o sea, que dentro mío está pero ya no sale mucho a la luz con o gileando con gente nueva porque digo como que ya no quiero ser reconocida por la chica la graciosa la loca la divertida la class clown quiero ser reconocida porque soy más misteriosa o es sexy o quién es esa chica que está ahí como que quiero conocerla no sé qué entonces gileando si soy trato de tirar un poco de perro como que decir tipo no me interesas sobre todo porque los que me interesan a mí son los que se juran en la cagada entonces digo hay que hacer psicología inversa no le voy a dar atención para que piense que como que a mí no me gusta entonces y funciona ¿y cómo te conquista a alguien? ¿qué se tiene que hacer para conquistar a Miranda Capurro? es raro porque me gusta esta combinación de sé que soy la cagada pero no me creo en la cagada entonces eso para mí como que llama la atención digo este chico o sea es la cagada es de puta madre es el verdadero cool ¿no? el verdadero cool tal cual que genuinamente no trata de probar que es que es chévere eso me me llama la atención bastante y de ahí que sea súper súper como princess treatment me encanta que me traten como una reina o sea no me abres la puerta me recoges me dejas en mi casa no te digo que me tienes que dar flores ni chocolates ni esas reinas pero si quieres no pasa nada claro si quieres genial pero me encanta que estés como que llegaste bien o sea the bare minimum claro qué loco qué loco que se desea lo mínimo indispensable me dan migajas y yo gracias muchas cosas que las ex gordis tenemos que aprender alrededor del amor literalmente y nada como que me encanta eso que estén atentos pero hasta cierto punto porque si ya muestras mucho interés me agobio claro ya me agobio ya no quiero como que no sé es complicado y por eso solo como que me enamoró una vez en mi vida porque me cuesta mucho encontrar ese balance soy súper como jodida también puedes hacer algo y el toque ya se me te puedo tener en el cielo y de nada abajo o sea de un segundo para otro y tu debut sexual porque yo creo que en temas de sexualidad y de cuerpo como que siempre va a haber un link alrededor del merecimiento de placer ¿no? es decir cuando sea como súper flaquita voy a hacer una bomba sexual y todos los chicos me van a querer me van a querer claro pero mientras que no me conformo y ay gracias me diste bolas y apagamos las luces por favor porque no estoy cómoda con mi cuerpo sí sí a ver pucha en verdad fue con un chico que me gustaba mucho 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 en ese momento y no fue o sea salí con él muchos meses hasta que realmente como hubo ese tipo de interacción porque yo obviamente no me sentía cómoda hasta que no me pruebe realmente que no me iba como juzgar no me iba a sentir incómoda y tal y 100% sabía que estaba como enamorado de mí por todo lo que conlleva ser Miranda Capurro como que no no quería hacerlo porque no me quería poner una situación que de ahí no sé sea dura para mí llevarla no y que tu primera vez y que cambie como toda esta dinámica tan linda que teníamos porque yo decía tipo qué pasa si después de eso ya no quieres saber nada de mí o sea y también dentro de todo era la combinación de eso que era no quiero perder esta persona porque me da miedo que las cosas cambien y la combinación de quiero que esta persona me pruebe que realmente está enamorado de mí por todo no solo porque soy una linda chica sino que le gustó de pieza a cabeza lo bueno y lo no tan bueno me entiendes y gracias a Dios en verdad procedió con éxito y todo bien y tipo llevo el recuerdo con mucho cariño qué bonito pero pero si era un miedo que yo posponía y posponía y posponía y también yo decía mierda el hueón vas a estar harto de mí me va a dejar porque porque tengo esta mochila que probablemente él ni siquiera ve y no entiende por qué la tengo y tampoco le puedo decir y demostrar que tengo esta inseguridad porque a partir de eso él la va a comenzar a ver que probablemente antes no la tenía ¿me entiendes? entonces lo llevaba yo internamente y no sabía cómo escaparme cómo justificar ciertas decisiones que yo yo hacía o tenía en mi cabeza porque sabía que probablemente él no la hacía entender tampoco claro o que era también una carta abierta a que te juzguen ¿no? exacto y a mostrarte vulnerable porque finalmente estas capas que fuiste armando en la vida te protegían de todo esto y de pronto te des cuenta que físicamente oye ya no tengo estas capas cómo me protejo ahora ¿no? cómo me protejo del mundo y luego tienes un mundo que te dice que llorares de débil y que no te puedes mostrar débil y en el amor como que quiere el primero que se enamora pierde ¿no? entonces no lo hagas a mí siempre toda mi vida me han juzgado por ser la que no llora como que tipo no entiendo por qué no te afectan estas cosas no entiendo por qué no lloras por esto deberías estar llorando ahorita como que wow y eso también siento que es arrastrado de este perfil gordis obvio entonces gordis y mujer ¿no? sí gordis y mujer siento que igual o sea las mujeres tienen mucho más flexibilidad para mostrarse sensibles que los hombres y todo esto por completo pero a mí de las cosas que más me molestaba era que me dían como que no entiendo por qué no te afecta esto o no sé están en el funeral de mi abuela y gente diciéndome como que ¿por qué no lloras? yo porque yo lo llevo de mi manera tipo yo tengo que no sé qué hasta incluso mi mamá en algún momento me ha dicho como que hijita sabes que está bien llorar ¿no? puedes llorar y yo sí lo sé pero no me provoca llorar como que no puedo o sea me encantaría estar en mares ahorita tipo te lo juro pero no puedo este y es siento que es como un unsolved issue también que y parte de mi personalidad que he arrastrado desde chivola ¿no? a raíz de todo esto de ser mujer más no cumplir con los estigmas de belleza social más todo esto ¿no? y como me puse esta coraza como dices para decir como que nada te afecta tú puedes eres lo suficientemente fuerte siempre va a depender de ti que tanto algo te afecta o no entonces es muy difícil que algo realmente como penetre ahí adentro porque siempre pongo mis como barreras pero es parte del proceso hasta que un día te encuentras con esa vulnerabilidad tan hermosa y dices mira que sí se puede construir con esto ¿no? y vulnerabilidad no significa llorar por todo o sea yo te digo que estoy harta de ser una llorona porque a mí sí todo me hace llorar y no porque me tome las cosas personal me hace llorar ver lo bueno lo malo las alegrías de mis amigas las tristezas de mis amigas las injusticias en fin yo una canción que me recuerda a algo y ya estoy llorando en el carro y sí muchas veces digo uy mierda no me encantaría tener esto a flor de piel y como tú dices como que ay mierda a veces me gustaría como que algo penetre pero también es parte de ir encontrándote e ir solucionando tu propia más que solucionando ir reescribiendo a partir de lo que tú quieres tu propio coolness tu propia identidad tu propio tu propio camino y hablando de eso ¿qué es lo que más has aprendido acerca de de este de la belleza? en verdad he aprendido distintas cosas que es que obviamente el mundo está cambiando muchísimo y agradezco haber dentro de todo estar en esta generación siento que yo en generaciones pasadas lo hubiera pasado muchísimo peor y hubiera tenido problemas de la A la Z si hoy no serías modelo ni cara de muchas campañas de belleza imposible creo que la gente es mucho más open minded con todo también hay como ideas que se oponen como siempre en todo pero si agradezco esta generación de ahorita ponte a pensar no sé en los 90s early 2000s los iconos pop o sea eran una cosa escandalosa y también he aprendido que mucho es como tú te enfrentas al mundo y a la gente y genuinamente es demasiado energético algo que yo siempre le digo a chicas que me escriben como mire cómo has hecho le digo bebé fake it till you make it o sea genuinamente por más de que no te sientas la más linda de la fiesta créetela miénteles a todos de que tú eres la más linda de la fiesta engáñalos entra como si fueras una diosa y de ahí llegas a tu casa y apagas el switch ¿me entiendes? pero la gente se lo va a creer se lo va a creer tú y radia esa energía y todos te van a comer el cuento literalmente y poco a poco tu cerebro también o sea va a comenzar a decir tipo ala si soy la hostia ¿me entiendes? y eso me funcionó a mí o sea yo más que nada en temas laborales me decía tipo ¿qué hago yo acá? o sea tipo todos estos creadores de contenido gigantes y yo o sea no entendía y decía Miranda tú Dios era entradora canchera no sé qué no sé cuánto hasta que que genuinamente comenzó a funcionar la gente es súper buena onda yo también comencé a sentirme como que un poquito más empoderada y ya dejé de como actuar y comencé a hacer y eso es genuinamente lo que me funcionó a mí obviamente es un proceso no es de la noche a la mañana pero es algo que se va construyendo y vas trabajando con eso ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado justamente cuando entras a este mundo que es que es estar expuesta a lo bueno y a lo malo bueno uno de los consejos que más me llevo en cuenta hasta el día de hoy en cada cosa que hago en este mundo es que aprender a diferenciar las cosas que son de trabajo y las cosas que son personales porque en este trabajo es como no es no es un horario nine to five y no es corporativo y no es como que sabes estoy en mi chamba y esto es mi chamba no es puedes como mezclar las cosas muy fácil entonces mantenerte profesional en este rubro es complicado en general en el entretenimiento tienes que ser muy enfocado tener claro quiénes son tus amigos y quiénes son tus compañeros de trabajo y eso es al final lo que yo creo que te va a hacer crecer también en el rubro o sea tomarte en serio las cosas y algo que aprendí un poco a la mala también es entender el poder que uno tiene en esto y la magnitud y el peso que tienen las palabras y el alcance que tienes porque uno nunca se pone a realmente tangibilizar las cifras que mueves en cualquier plataforma y si te pones a pensar en eso ahí comienzas a recién medir el poder que manejas y cuánta gente te escucha y toma en consideración tu opinión o lo que tú puedas decir entender eso fue como cambió un switch en mi cabeza y dije cambió la forma en la que yo veía todas mis plataformas y comunicaba todo sí literal a mí me pasó que cuando empiezo La Mujer al Borde eran mis amigos los únicos que me seguían y me encantaba porque lo hacía para ellos y para cagarnos de risa y para romper con esta idea de que hay esta mujer perfecta delgada que la tiene sumamente clara que tiene que seguir una línea profesional y de pronto vas viendo de que oye ya no te siguen y solo te escriben tus amigos sino otras personas y te están agradeciendo y te están preguntando y quieren saber más y dices oh fuck esto es una responsabilidad es una responsabilidad es una responsabilidad y todo puede sacarse tan rápido tan fuera de contexto que que sí que yo creo que es un gran consejo el ser cuidadoso con las palabras no solamente por cómo te afecta a ti profesionalmente sino porque las palabras tienen poder tienen muchísimo poder piensa bien ese consejo ese comentario que le quieras decir a una persona que mamás me escriban a decirme que sus hijitas me ven o que chicas no sé que me dupliquen también tomen en consideración lo que tengo que decir para mí es un súper halago pero a la vez es una súper responsabilidad y y he comenzado a realmente ser más consciente de eso este último año me has dicho que eres la amiga consejera es que las gorditas siempre somos las consejeras además del amor ¿no? porque como leemos acerca de todo viene con las líneas chiquitas vas a hablar toda la vida acerca del amor no sé qué tan bien te vaya a ir con el amor pero vas a hablar y vas a aconsejar alrededor de este tema firmar abajo ¿qué le dirías ¿qué le dirías a una amiga que nunca le gusta cómo salen en sus fotos? porque es clásica que ya selfie o foto y tal y siempre hay una que dice oh no oh no me gusta ¿qué tips así para posar tienes a la mano rápidamente? en verdad mis fotos favoritas de la vida son las candidates que son las que no están posando todas porque al posar todas una por lo menos no va a salir bien y eso siendo generosos con el ratio pero siempre hay una que obviamente no se va a sentir cómoda con la foto entonces obviamente si es que pueden ser como naturales y están en su entorno y pasando la bomba la foto va a salir 100% mejor pero si obviamente no hay nadie que tome esa foto porque no vienen con un paparazzi al costado que esté capturando todo y quieren posar para esa amiga que es la que siempre o para ella simplemente claro o para ella le diría uno que tus amigas se banquen tomarse 100 fotos más porque yo soy esa amiga o sea si a mí no me gustan las fotos chicas sorry tomamos 10 hasta que salga bien y se la bancan porque probablemente alguna también dice no ya yo también salí mal y tal pero al final del día creo que la esencia de esa foto es el momento no tanto el como sale cada una y probablemente absolutamente nadie se pone a zoomear y ver como sale cada una realmente dicen que linda foto Lucina es un fotón entre amigas que se adoran es la energía 100% entonces al final creo que me incluyo nos hacemos más bolas por las puras y yo ya comencé a decir tipo ya ni quiero ver la foto probablemente salí mal como que súbanla me taguean chau literal este bueno conoce tus ángulos ¿no? ese es el 101 para también para una buena foto si si ya sabes cómo te gustas en ciertas poses o ciertas fotos replica eso imítalo algo que a mí me sirve mucho cuando quiero hacer una foto linda es buscar inspo en pinterest o en creadores de contenido que me gusta y voy probando y digo ah esto me funciona esto no me funciona y literalmente es prueba y error hasta que encuentras tu ángulo encuentras qué tipo de poses y salen literal y juega en el espejo yo creo que esta es una y no porque quieres subirlo en redes sociales para nada de hecho no deberías pero a lo que voy con juega en el espejo es mírate ¿no? anda honrando tu cuerpo anda reconociendo todos los ángulos de tu cuerpo y juega porque es un ejercicio de autocuidado hermoso te estás empoderando a la que y es saliendo ridículo al mismo tiempo y te puedes cagar de risa tú sola y las fotos más ridículas a veces salen unos fotones este y en verdad cuando crees que no sales bonita o que crees que algún atributo tuyo no sale bien o tal hay gente que le encantaría tener eso que tú tienes o sea por ejemplo una vez yo fui a un casting y yo siempre me tapo las orejas como que me tapaba las orejas no sé qué no sé cuánto y el director de esta agencia me dijo ¿por qué te tapas las orejas si son lo más espectacular que tú tienes? o sea es lo que te hace diferente a ti este una una modelo súper reconocida también la firmaron en una campaña anual de Prada porque tenía una nariz que el scouter o sea le dijo me hace acordar a mi abuelo me encanta te firmo o sea y la chica decía tipo si yo me quería operar la nariz pero porque se parecía la nariz y su abuelo me firmaron o sea uno nunca sabe o sea hay cosas que uno ve que solo esa persona literal literal qué le dirías a esa amiga que está esperando que ese man le escriba yo soy fiel creyente del if he wanted to he would 100% entonces si no te he escrito es porque definitivamente no eres una prioridad no hay tal cosa como pucha he estado complicadísimo he estado full te toma cinco segundos responder vivimos con el celular pegado a la mano como que no hay excusa para mí de esa gente que ghostea o desaparece y tal así que nada en verdad si estás esperando a que te escriba agárrate un sillón bien cómodo haz algo más productivo con tu tiempo haz algo más productivo con tu tiempo y bueno si quieres quedarte esperando quédate esperando pero yo genuinamente te diría pasa la página y sal como que diviértete y quedo atrás o sea literalmente ponte de nuevo en la cola tipo se pasó tu turno chao amiga date cuenta no es que no tenga tiempo es que no tiene tiempo para ti 100% que le dirías a esa amiga que quiere independizarse pero no sabe por dónde empezar porque sé que tú te has independizado este año el sueño sí es una decisión importante no lo hagas apresurada no te pongas la soga al cuello porque crees que es lo que lo que quieres o lo que necesitas evalúalo realmente conversalo con otras personas si es que no la tienes clara gente que te pueda ayudar por ejemplo yo era súper desordenada con mis finanzas y quería hacerlo demasiado desde que tengo uso de razón pero obviamente no sabía si podía o no podía y una vez que y ahí hice ese check de ok si me dan los números si puedo hacerlo pasé al cómo lo hago cómo lo hago estoy lista para hacerlo mentalmente tengo la fuerza para independizarme ahorita y todo eso también hay que tenerlo en consideración porque vivir solo es un paso enorme y hay gente que no está preparado para eso o que recién se da cuenta que no está preparado una vez que lo hace ya como que la vuelta atrás es un poco complicada también y yo tenía mucho miedo de como ser un failure y decir como que qué pasa si en algún momento tengo que regresar a la casa de mis papás no pasa nada regresas a la casa literalmente y mis papás todos los días me dicen ¿cuánto regresas a la casa? ¿no te aburriste? ¿no te aburriste? puedes volver tu cama está intacta que no sé qué o me decían ¿pero por qué te quieres ir? ¿hay algo que te incomoda? y yo no literal pero tus viejos siempre van a estar yo sé 10 años que me independicé y al día de hoy los domingos que voy a visitarlos ¿te quedas a dormir? claro ¿te quedas a dormir? este y no y ahora es como que somos cuatro y literalmente fuimos a almorzar no sé ya ¿y los nietos? ¿para cuándo? o sea están empty nesters mal claro déjame que uno se quede un ratito no hay ni pretendiente no hay ni pretendiente y hay nietos y para terminar ¿qué leerías a esa mía que se la pasa comparándose con el resto y sobre todo lo que ve en redes sociales? creo que la comparación es el dream killer más grande del mundo o sea es el pincha globos más grande y una vez que comienzas a dejar de compararte por lo menos hasta cierto nivel porque creo que es un poco también inevitable como que venimos configurados de cierta forma que es difícil o sea es muy difícil no, vives en una sociedad de comparación literalmente creo que cuando comienzas a soltar un poquito ese tema comienzas a realmente llegar a ser tú misma y sacar tu máximo potencial porque si no vives como vibrando aquí, 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 aquí y cuando comienzas a soltar o sea revientas y la gente comienza a vibrar contigo y te comienzas a rodear de gente increíble pero sí compararte con otras personas para mí es súper tóxico y te evita el crecimiento y te evita llegar a tus sueños o sea es horrible y lo digo porque lo he vivido exacto y si esa cuenta te está haciendo sentir mal está haciendo que 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 no quieras ser tú deja de seguir esa cuenta literalmente el mejor consejo que puedo dar yo hago detox semanales o sea y yo sin pelos en la lengua puedo conocer esa persona saludarla y no tengo chungos contigo o sea como tú como persona no tengo ningún problema solo no consumo tu contenido exacto y punto o sea no es nada personal literalmente no, para nada pero ya yo no sigo ninguna de las caras por ejemplo las amo veo keeping up pero no puedo como que seguirlas porque inevitablemente me voy a comparar hasta cierto punto sé que no es mi realidad y probablemente nunca lo sea nos faltan varios millones nos faltan varios millones tampoco soy irracional no estoy tan de lulu pero pero sí sé poner mis límites hasta qué punto puedo poner este pare ¿no? me encanta Miri mil gracias por tu vibra por tus confesiones por tu apertura gracias por invitarme claro y por tus ganas siempre eres bienvenida acá y espero que de verdad todo lo que hemos conversado le llegue a la persona que necesita escucharlo indicada ¿no? y que sepa que todo es un proceso en esta vida que qué básico es pedir ayuda y tener una tribu que te banca por todo lo que eres ¿no? y que la única que está detendiendo lo que quieres lograr eres tú misma así que créete el cuento ¿no? créete el cuento y gracias por permitirme abrirme amé la conversación y espero que todos puedan disfrutar un poquito o se sientan un poco relacionados con algún cachito de claro que sí estoy segurísima gracias hasta la próxima chao